Hola que tal chicos como estan yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal bien chicos el día de hoy toca hablar acerca de la retro lo que ha estado pasando esta semana y en primera y lo más interesante es que en la cuenta ya estoy a las andadas con la conexión entonces ya voy a poder subir contenido más seguido de igual manera esta semana hubo la E3 hubieron muchas cosas muy interesantes y algunas pues algo decepcionantes para algunas personas y las cosas que esperaba realmente pues las tuve entre comillas, hubo contenido de Smash hubo algo de Battlefront Star Wars que para mi creo que fue lo mejor que hubo en toda la E3 lo de Star Wars Battlefront me encantó, yo soy fanático de los juegos de Battlefront Star Wars y también hubo mucho de Kingdom Hearts nuevo que igual es mi videojuego favorito así como otros videojuegos que tengo y pues hubieron mucho contenido muy interesante entonces lamentablemente me voy a reservar los comentarios para lo de Nintendo porque hay mucha controversia ahorita con lo que pasó en la conferencia de Nintendo entonces vamos a pasar a ver el siguiente tema chicos bueno antes de pasar al siguiente tema si tienes algún comentario acerca de lo que te gustó más en la E3 o lo que hubieras preferido que no hubiera aparecido ahí pues déjalo aquí abajito en los comentarios para que nosotros debatamos un rato luego bueno chicos un anuncio es que el día de mañana sábado porque espero que se suba el video viernes y si no pues si se sube sábado pues en un rato más ya estaremos teniendo batallas en la fanfish del canal para que ustedes puedan tener la oportunidad de batallar conmigo el hecho de que estamos de vacaciones es genial yo creo que voy a poder recibir muchas batallas y tengan por seguro que todas las batallas que ustedes quieran que se suban se van a subir independientemente del resultado o sea eso dependerá ya de ustedes tengo batallas pendientes tengo una suscriptora que no he subido pero voy a subir esta semana que viene así que no se preocupe no vaya a pensar que no lo tengo en cuenta eso no es verdad así que llevará más contenido la semana que entra ¿no? de igual manera vamos a subir el Poké Express que se pasó para la semana que viene para que ya esta semana sea como una semana intensa ¿no? y debido a que es vacaciones y que muchos ya están de vacaciones pues voy a tratar de que el contenido sea mucho más rápido sobre todo con el Poké Express trataré que sea una vez a la semana solo por esa temporada de vacaciones hablando de Steam voy a decirles a continuación mi lista de juegos que dispongo hasta ahorita en mi biblioteca los cuales son Batman, Arkham City, Arkham Origins, igual está también tengo Bioshock del 1 al Infinite, Borderlands 2, no puedo conseguir uno todavía luego lo podré conseguir, Castle Crashers, igual tengo Dead Island, Dead Island Riptide ¿cómo se llama este juego? Left 4 Red 2, también tengo Portal 2 Medal of Honor, Airborne que es uno de mis favoritos por cierto, Metro 2023 que no me ha dado la oportunidad de jugarlo bien, bien, bien así que si quieren ver algo medio terrorífico por allá pues eso es un buen juego ¿no? también tengo recientemente conseguí gracias a mi amigo Kevan357 les he creado aquí abajito a su canal como siempre se los dejo que me ayudó a conseguir lo que es el Sniper Elite Nazi Zombie Army 2 que fue ese juego que hace tiempo le traía yo ganas por fin pude conseguirlo ahorita que están las rebajas de Steam también tengo Team Fortress 2 que se puede subir en cualquier momento y Tomb Raider que igual está de 3, mostró su segunda parte muy muy buena por cierto así que pues son los juegos que ya tengo chicos si ustedes quieren que se suba alguno de ellos díganme el juego más votado o el más comentado pues será el juego que trataré de subir desde la semana que viene ¿no? y recuerden que si el gameplay es bien aceptado y se va todo muy bien con esto de Steam pues probablemente, bueno no muy probablemente voy a regalar un juego de Steam ¿no? de los que yo tengo o alguno en especial que quisieran este, que esté ahorita aprovechando que están los buenos precios en Steam como locos así que es oportunidad de probar lo que es Steam y si no, no tienen algún juego pues es oportunidad de conseguírselo ¿no? así que esa es mi propuesta de esta semana chicos del Poké Express va a pasar para la siguiente semana igual que vamos a empezar con nuevo contenido de lo que es Steam del gameplay que ustedes elijan para este fin de semana de estos dos días van a elegir el gameplay en las votaciones y vamos a seguir haciendo muchas más batallas Pokémon así que, ¿qué más les puedo decir chicos? yo creo que por el momento es todo es hora de que yo me retire y cualquier cosa pues nos estamos viendo mañana y si este video pues se subió hoy sábado pues en un rato más ya estaremos en la fanpage del canal desde las 6 como hasta las 8 trataré de estar ahí para quienes quieran tener una batalla conmigo para quienes quieran platicar conmigo o para los que quieran simplemente darme su FSA y que los agregue con mucho gusto los puedo agregar para pasarles ahí mis personajes en Pokémon Rumble World si quieren jugar Smash si quieren jugar algo de Animal Crossing con mucho mucho gusto yo puedo echarles la mano ya que pues a pesar de que yo no estoy de vacaciones por mi sistema de estudios en la universidad en la que estoy a pesar de todo eso pues sí voy a estar subiendo contenido como si fuera yo de vacaciones pero eso es por ustedes porque quiero que se entretengan tengan mucho que ver así que no olviden compartir los videos del canal que vamos a estar subiendo mucho más contenido en los próximos días entonces sin más que decir me despido soy Mados y nos estamos viendo hasta la próxima saludos